Este es otro tema que hicimos, que sale del folclore también, pero es muy pedido, entonces los vamos agendando. Ya ves que el día no amanece, polaco Goyeneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar y siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie más cantó. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que droilo desde el cielo, debajo de la almohada, un verso te dejo. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente, le duela tu dolor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantores. Ya ves, a mí a Buenos Aires nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que droilo desde el cielo, debajo de la almohada, un verso te dejo. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Adriana no cantó. Canta, que medio ruido desde el cielo, debajo de la almohada, un verso te dejo.